La misión de estudiar... Graves revelaciones hicieron en las últimas horas las FARC a través de Resistencia, una de sus publicaciones en relación con el comportamiento de la hoy representante de la Cámara Clara Rojas durante el tiempo en que estuvo en cautiverio y pusieron en duda su carácter de víctima. El relato de la revista virtual sostiene que ella no iba a ser objeto de retención y que fue por su propia voluntad que decidió acompañar en el cautiverio a Ingrid Betancur. La publicación afirma además que incluso Clara Rojas intentó hacer daño a su hijo cuando éste se hallaba aún en su vientre. De pronto era poseída por unos arranques incontrolables de nervios que la conducían a golpearse fuertemente la barriga con el propósito declarado de perder el bebé. Al tratar de calmarla gritaba enfurecida que ella no iba a poder explicarle al país el nacimiento de ese hijo. En el relato se expresa incluso que Clara Rojas, según su amiga Ingrid Betancur, tenía intenciones de matar al bebé. El planteamiento de Ingrid fue que le quitaran el niño a Clara porque a su juicio ella, pese a ser su madre, o lo dejaba morir o lo salía matando. Si aquello no resultaba posible, pedía que al menos las guerrilleras encargadas de llevarle el alimento al niño lo revisaran detenidamente, pues era seguro que tenía algo. Los contenidos del relato fueron rechazados por el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en La Habana, Humberto de la Calle. Declaraciones como esta son una violación a la dignidad como persona y como mujer y demuestran el desprecio hacia una víctima que sufrió durante varios años el secuestro a manos de las Farc. El artículo y la respuesta de la calle imprimieron este miércoles nuevos motivos de preocupación en relación con la marcha del ciclo 28 de los diálogos entre el gobierno y la insurgencia en La Habana.